hola y bienvenidos de regreso a las noticias y revelaciones de los nuevos sets de lego para este verano que tuvimos este pasado 1 de mayo aquí te traemos los nuevos sets de lego city así que abrochete el cinturón porque vienen con todo empezamos con el 603 62 car wash con 243 piezas y dos minifiguras y con un costo aproximado de 20 euros unos 400 pesos mexicanos más impuestos que es el 16% de IVA y wow a pesar de ser un set chiquito me gusta mucho podemos ver aquí que tiene funcionalidad para medir la presión de las llantas y le podemos echar la pieza de la crema de helado que simula el jabón para que salga limpio me gusta mucho aquí se va un poquito tirado wow la verdad es que está muy bien tenemos un sticker el etero principal es un sticker pero me gusta mucho que el tema de este autolavado es el jabón entonces aquí podemos ver la espuma tirada por el suelo y también el etero principal no sé de qué color son estas estas cepillos parece que son de color azul normal como los que ya hemos visto antes o si será un nuevo color en azul transparente es sencillo por efectivo y podemos apreciar que la mujer tiene la nueva impresión de la blusa con piñas me gusta mucho es pequeño el precio también lo siento un poco exagerado van a va a costar como 500 pesos más o menos aquí en méxico a lo mejor un poquito menos y el diseño del coche la verdad no es el mejor pero me gusta en general más que nada por el edificio del autolavado tenemos el 6363 ice cream shop con 296 piezas y tres minifiguras y tendrán costo aproximado de 35 euros que son unos 700 pesos más impuestos y la verdad es que se ve bien lo primero que nos llama la atención es la botarga del osito polar vamos a ver si tenemos una imagen un poquito mejor aunque aquí tenemos la parte de atrás de la caja tiene techo removible no soy muy fan de cómo hicieron el letrero del helado la verdad me parece muy sencillo y creo que se ve feo no no me gusta cómo se ve muy plano y por aquí tenemos también el resto va a contar con interior a mira va a estar completamente cerrado con cuatro paredes que bueno es una buena noticia no me gustaron las casas de muñecas y va a tener bastantes accesorios y la botarga del oso polar que está muy bonita que es la que podemos ver por acá wow parece ser que lo nuevo es el el sombrero todo lo demás no pero bueno supongo que ya le pondremos cambiar los bracitos de colores por unos bracitos blancos y unas manitas blancas vamos a tener también una bicicleta que reparte los helados y aquí podemos ver un poco del interior me gusta excelente creo que sé creo que es un muy bonito set a mira trae un pájaro rojo estos son difíciles de conseguir trae también aquí su letrero y todo lo que vemos de decoraciones son stickers a excepción del teléfono el teléfono es impreso pero todos los demás en su playa tiene una banana pero todos los demás son los stickers por aquí tenemos otra toma del set y la verdad es que se ve muy bien aunque yo creo que es lo más interesante por lo que yo lo compraría sería por la botarga esperamos a que vaya a estar en descuento continuamos con el 603 64 street skate park con 454 piezas y cuatro minifiguras tendrá un precio aproximado de 55 euros unos mil 100 pesos más impuestos todavía se me hace bastante solo por tan poquitas piezas va a estar más o menos arriba de 1300 pesos y ya son como tres pesos por pieza más o menos pero por lo menos está bonito me gusta fíjate que como parque urbano creo que está muy bien se podría adherir a una parte de la ciudad parece ser que va a ser un poco modular vamos a poder quitar algunos elementos y recombinarlos en otra configuración lo lo intuyo aquí por por el bric con pin para technique y la verdad es que está bonito me gusta trae aquí los rieles para la nueva pieza del diablito trae la bicicleta con las nuevas ruedas y trae unos patines dorados traje su botella de grafiti skate diesel grafiti todos son stickers a excepción de la grabadora parece ser que es impresa junto con el teléfono y me gusta que la hayan hecho con un bric 1x3 y una manija de teléfono ya tenemos una pieza un molde específico para grabadora pero me alegro mucho que no lo utilicen me alegro mucho también que la esta rampa que parece ser la principal esté hecho con piezas y no con este molde grandote que nos dieron en los de lego stones no tengo una foto del interior de la parte de atrás del del set pero se ve bien las minifiguras también se ve bien no sé si este casco con cabello estos casos con cabello vayan a ser nuevos hoy hayan salido en otro set no recuerdo justo ahora seguimos con el 603 65 apartment building con 688 piezas y 6 minifiguras tendrá un costo aproximado de 85 euros que van a ser más de mil 700 pesos más impuestos todavía entonces esperamos esto que tenga un precio de 2 mil pesos esto ya se me hace un poco exagerado por 688 piezas va a estar casi casi en los tres pesos por pieza también aquí podemos ver un poco de lo de lo que contiene en la parte de atrás y la verdad es que me gusta el diseño del frente me gusta aquí en el posterior creo que no me gusta mucho que tenga estas piezas de estructura grande pero por lo menos va a estar decorado por dentro aunque le veo mucho mucho espacio esto es raro en los sets de de city que tengan mucho espacio por dentro pero bueno me gusta pueden acomodar varias minifiguras parece ser que en esta parte tendremos la cocina la sala con la tele abajo es una tiendita una recepción es una tiendita al parecer como un oxxo tendremos a la abuelita en su en su carrito y en la parte superior en el techo tenemos las habitaciones una habitación al parecer y un roof garden a ok perfecto sigue seguimos con este tipo de construcción y estilo modularizable para que lo podamos reconfigurar como a nosotros nos plazca este es el modelo que nos proponen en la página principal y este de acá es como un modelo alternativo se ve bien me gusta creo que uno podría comprar varios sets de estos y hacerse unos apartamentos mucho más grandes o ponerle más detalles la verdad es que por el frente se ve muy muy bien me gusta el detalle de los paneles solares que parece ser que son impresiones que no son stickers hace un gimnasio lo que tiene aquí debajo del roof garden ok que raro en otra habitación es entonces a ok y aquí podemos ver que si en efecto es una especie de 7-eleven oxxo 24 7 abierto todo el tiempo y aquí está el empleado del oxxo como siempre sólo hay una caja y seguramente estará cerrada no me gustan las piezas grandes de molde que utiliza como estas estructuras de acá o los marcos o las paredes pero bueno supongo que es lo mejor que pueden hacer con lo que tienen y para ser modularizable la verdad es que no hay mejor opción que utilizar esas piezas aunque si puedo decir que se ve por el precio un poco sencillo y no me gusta que tenga estos 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 bricks es not volando aquí sin nada puesto pero supongo que la idea es que lo podamos decorar esto seguramente está esta decoración en triángulo seguramente está ensamblada la construcción principal mediante estos bloques es not y me imagino que la idea es que podamos nosotros también empezar a decorar con nuestras propias piezas serían muy útiles los sets de dots para decorar este tipo de edificios tenemos también el 6366 ski climbing center con mil 45 piezas y 8 minifiguras tendrá un precio aproximado de 105 euros que ya es bastante también son más de dos mil pesos por tan poquitas piezas a mi parecer para tener más o menos un precio de dos pesos por pieza fíjate que no está tan mañana viéndolo y analizando lo de esa forma no está tan mal y la verdad me gusta cómo se ve está puesta más por la jugabilidad es una colina por la cual se pueden deslizar las minifiguras y en la parte de atrás no me gusta la parte de atrás no me gusta para nada más que nada porque se le ven mucho la parte posterior de las placas aquí intentan camuflarlo un poquito y mira parece ser que se van a ensamblar mediante clips y la pieza del escudo con barras va a tener una cafetería parece ser que es una tienda con cascos una lechuza que no sé qué hace ahí y aunque mira se ve como una tuerca aquí no sé si eso sea una nueva pieza parece ser que sí parece ser que va a tener un elevador un elevador para que las minifiguras puedan subir y bajar y en la parte posterior perdón en la parte inferior tiene una tienda tiene una sección de rappel también al costado de acuerdo a lo que nos indican por acá y en efecto miren aquí lo podemos ver es un elevador wow esta pieza es nueva ya habíamos tenido una pieza de tornillo antes pero era mucho más delgada esta se ve la verdad bastante gruesa continúa también con el sistema modularizable lo vamos a poder customizar un poquito reconfigurar aquí tenemos una mejor imagen del frente me gusta la decoración que intentan hacerle en la fachada como de estructura metálica y aunque yo que tiene un deck de observación y aquí está la lechuza eso lo explica todo tiene un muñeco de nieve también por acá este es el muro de rappel que la verdad me gusta mucho me gusta mucho que lo hayan hecho con estas piezas de colores creo que es la primera vez que los vamos a tener en estos colores tan llamativos y que lo utilicen que lo combinen con las burbs las burbs son esas big ugly rock piece en este caso son las medianitas estas de acá que tienen forma de picos es a mí no me gustan para nada pero creo que aquí se ven bien creo que lo han disimulado bien y es una bonita técnica para robar y hacer acantilados de lego y tenemos la función del rappel la llanta con la que subirá el elevador y la idea es que empujemos a nuestras minifiguras para que puedan deslizarse me gusta que por lo menos traen todos un vehículo diferente no se repite nada uno trae una bicicleta la snowboard los esquís y esta cosita de llanta me gusta se ve un poquito grande eso sí tiene que tener bastante altura para que las minifiguras puedan caer yo no estoy muy seguro si conseguiré este set la verdad no lo creo que yo con este voy a pasar pero si a ustedes les gustan este tipo de temas yo creo que vendría muy bien en una villa navideña nos acercamos a los mejores sets de esta oleada y está el 603 98 la family house and electric car con 462 piezas y tres minifiguras tendrá un costo aproximado de 53 euros van a ser más o menos unos mil pesos un poquito más de mil pesos por el 16 por ciento de iva a lo mejor mil doscientos pesos yo creo que este es de los sets más caros va a tener un precio por pieza como de tres pesos más o menos por pieza y es de los más caros aquí podemos ver un poquito el interior la fachada se veía súper bien en el interior en la parte del ático tiene la habitación y en la parte inferior tiene la cocina junto con un garage pequeño para cargar el carro eléctrico tiene un baño también un poquito de minuto pero lo tiene el carro es bastante sencillo y yo creo que lo mejor son las son las habitaciones la decoración mira tiene un pequeño huerto interior aclaro no lo vi hace rato pero bueno también tiene una pieza de cachorro de perro parece ser cachorro pastor alemán ahora te lo vamos más a detalle y también es modularizable este me gusta mucho me gusta me gusta mucho es pequeño sencillo pero está muy 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 bonito logra esta inclinación en la fachada con unas bisagras y el resto lo rellena con slopes me gusta mucho creo que las minifiguras mira el niño tiene un aparato para escuchar mejor para los sordos wow qué bonito se me gusta y su playera de dinosaurio no lo había visto antes parece ser que es nueva impresión al igual que la minifigura de la mamá aquí tenemos en el jardín el pequeño jardín botánico no me gusta que tenga que le hayan dejado este espacio aquí vacío me hubiera gustado que lo rellenaran con algo pero bueno es un detalle menor y esta es la nueva pieza no recuerdo yo haberla visto es un cachorro parece ser pastor alemán está muy muy bonito muy muy chiquito y yo creo que este set si le voy a comprar pero hasta que esté en descuento porque se me hace bastante bastante caro aunque si si está muy muy bonito y viene el más padre de todos el 603 80 downtown con 2010 piezas y 14 minifiguras tendrá un precio aproximado de 210 euros unos 4 mil 200 pesos imagínense más todavía el 16 por ciento de iva entonces este set va a estar más o menos como en 5 mil pesos se me hace bastante va a tener un precio porque sea como de 2.5 pesos más o menos digo no está tan caro no llega a los tres pero se me hace increíble pero bueno yo creo que vale mucho la pena porque de todos los centros de ciudad que nos han dado este es el más llamativo la verdad es que el que hubo hace dos años estuvo un poquito feo por no decir muy 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 horrible igual muchas cosas están pasando aquí me alegra mucho que sea alto tenemos un hotel tenemos aquí unas hélices y paneles solares para hacer alusión a las energías renovables tenemos un dj con una fiesta en esta azotea me gusta mucho este puente que está cruzando el centro y lo demás parece ser esto es una como barbería es todo acá arriba es una veterinaria mira aquí podemos ver al doctor y en la parte de abajo tenemos una pequeña sección como de muelle que es ésta tenemos aquí la pieza de labrador qué bonito tenemos un árbol con una banca y una motoneta repartidora y esta parte de acá que es un puesto de pizzas con me gusta mucho es espectacular que está muy bien logrado es muy chiquito pero creo que lo logra bien y al fondo podemos ver algo muy bonito que es una nueva un nuevo color para la cabeza de la botarga del dinosaurio guau a mírenla guau cuántas cosas están pasando aquí aquí está la construcción principal y de nuevo es como especie modular para que nosotros lo podamos configurar como queramos aquí no se dan otra propuesta que la verdad está muy muy bonita esa propuesta uf no muchachos creo que voy a tener que comprar dos o tres de este ser porque la verdad está muy bonito y muy modularizable aquí tenemos un poco más de escenas en la azotea me gusta mucho que trae muchos accesorios aquí el vasito tenemos también la pizza tenemos en la pieza de labrador con el veterinario la mamilita a este es el nuevo la nueva botarga que les comentaba que es como de un cómics que es el mismo que aparece en el espectacular esta minifigura es increíble tiene un mapache tiene orejita de mapache aquí también de color negro en su cabeza su expresión es la mejor también tenemos aquí el puesto de pizzas una maleta aquí está la barbería también con las tijeras el cepillo esta minifigura con audífonos guau y tenemos aquí este camioncito también que es la motorente que no sé qué reparte la verdad parece ser que es la de las bebidas y este señor de acá que vende al parecer noodles fideos guau la verdad es que está muy muy bonito está sorprendente este set esta toma aérea que me gusta mucho más mira tiene un una cebra de colores guau qué bonito también es incluyendo un canal exclusivo para las bicicletas guau la verdad es que está muy muy bueno este set creo que complementa muy bien todos los los sets que han salido de lego city tenemos aquí las nuevas piezas de lecho también demonios no tenemos una foto del interior todavía pero se ve bien aquí tenemos una palmera hecha con con las nuevas piezas de hoja de lecho guau está muy muy bonito aquí tenemos una imagen un poquito más clara el puente es muy bonito ojalá que esto se pueda levantar para poder acomodar las minifiguras y la verdad es que está muy muy bien no le pido nada creo que el precio es un poquito elevado pero yo si lo voy a pagar por este set obviamente en descuento no nunca compro nada a precio de salida pero me parece que está excelente guau esa definitivamente es mi favorita de la oleada y estoy seguro que el de ustedes también continuamos con el 603 91 construction trucks and wrecking ball crane con 235 piezas y 4 minifiguras tendrá un costo aproximado de 50 euros que van a ser más o menos unos mil pesos más impuestos la verdad que éste está bastante bastante caro por sólo 200 y tantas piezas está muy muy caro a mí no me gusta pero entiendo que es un poco por la cuestión de los moldes este es un set también de fácil construcción no la verdad que no es nada complicado ya tenemos algunos accesorios y los vehículos la verdad que son simples me parece que esta rueda es de nuevo molde así parece ser que es una nueva pieza yo no recuerdo haber visto esta rueda antes y aquí tenemos una imagen un poquito más más clara más nítida a las minifiguras creo que es mi parte favorita están bonitas en especial por esta mira esta es una blueprint del departamento del set de edificios de departamentos ojalá que sea una impresión y no un sticker seguramente es impresión recordemos que estos son sencillos y el precio se debe yo creo a las piezas de gran molde como la caja la caja que tiene aquí el camión los chasis que son una sola pieza también la verdad es que está muy caro yo no lo pienso comprar pero esta pieza si la quiero demonios está muy bonita esa pieza ojalá naturalmente no pagar este precio ya saben que los sets de cuatro más la verdad es que está muy feo son sencillos de construir pero estéticamente son muy muy horribles tenemos ahora los nuevos sets del tema de ártico y exploración marina de lego city empezamos con el 603 76 arctic snow mobile con 70 piezas y una minifigura tendrá un precio de 10 euros que van a ser más o menos unos 200 pesos más más impuestos masiva a bastar como unos 250 yo espero que esté mucho menos de 300 y tenemos dos nuevos animales guau guau tenemos a la a la foca o león marino no sé qué sea la verdad y su cría guau está muy bonito me gusta mucho este este set está muy muy bonito contiene aquí la minifigura con la mochila más compleja está muy bonito también los leones marinos me gusta mucho que la cámara sea brick build creo que ya alcanzó un nivel de detalle muy muy bueno para dejar atrás una pieza con un molde específico para una cámara y lo único que no me gusta este set es esta pieza que utilizaron como para las orugas que es una de las nuevas piezas técnicas la verdad se me hace una pieza muy grande y estorbosa y no me gusta que quiten detalle poniendo estas piezas están tan sencillas grandes y sencillas continuamos con el 603 77 underwater exploration ship con 182 piezas y tres minifiguras tendrá un costo aproximado de 30 euros que van a ser como unos 600 650 pesos más impuestos todavía y la verdad es que este sí me gustó está muy muy bonito creo que está un poco sencillo y tenemos muchos muchos animales muchos moldes de animales guau aquí tenemos la parte posterior de la caja y podemos ver que el bote va a ser una pieza una pieza grande de las principales este bote como inflable grande que han sacado en los últimos años pero me gusta mucho que con las piezas que le ponen encima la verdad es que se ve ya muy distinto se ve bonito me gusta los pequeños detalles creo que ya aprendieron muy bien a cómo decorar cosas marinas con los sets de avatar y otros tantos con poquitas piezas la verdad que se ve bonito trae un pequeño drone sumergible submarino y la verdad es que está muy bien mira tenemos una mantarraya dos tortugas esta tortuga grande es un nuevo molde me parece en efecto si es un nuevo molde esta es la tortuga chica que ya habíamos tenido en otros sets y esta va a ser una tortuga mucho mucho más grande tenemos un tiburón martillo también de nuevo molde y una mantarraya me gusta que reciclen pelos de otros temas como tiene esta minifigura y la verdad es que los trajes de los buzos pues se ven bastante normales y sencillos me gusta mucho este tema con los nuevos animales es una gran manera de obtener animales de lego si ustedes no tienen ninguno y les interesa esto yo creo que es el único motivo para comprar estos sets también tenemos el 603 79 deep sea submarine con 842 piezas y cuatro minifiguras tendrá un precio aproximado de 105 euros que va a ser arriba de dos mil pesos más o menos todavía más impuestos a lo mejor como unos dos mil quinientos dos mil seiscientos y la verdad es que guau entiendo un poquito el precio por lo que contiene tiene piezas de molde grande y podemos ver el regreso del molde del tiburón gigante guau tenía un par de años que no lo veíamos los días que lo vimos fue en un set de 2000 de 2020 me parece que era también un barco submarino podemos ver aquí un poco de las funcionalidades es el submarino que se ve bastante grande la verdad puede alojar en su interior esta cosa que parece que es una asistencia para los buzos se le puede abrir la cabina y al robot también el robot submarino y guau tiene espacio en el interior qué bonito es muy difícil que tenga espacio en el interior porque todo es muy chiquito pero qué bueno que se lo pusieron por eso el submarino debe ser tan grande utiliza ligas para las pinzas por lo que vemos le apretamos aquí se abre y lo soltamos y cierra la garra otra un play feature que tiene es que a qué bonito es como un reylete un helicóptero de tiburones en el cual nosotros le daremos vuelta y parecerá que están nadando alrededor guau está muy bonito me gusta me gusta mucho más que nada por el molde del tiburón grande aquí tenemos una set un poquito más clara esta pieza que está aquí me parece que es nueva parece ser que es un slope gigante o una pieza curva gigante y es nada más un cuarto llevan cuatro de estas el submarino se ve bien la verdad es que me gusta no es mi favorito pero creo que está bien está muy pasable y aquí tenemos el robot y el pequeño submarino de los buzos que también está muy bien esta pieza no sé qué que sea ok ok es el casco de buzo pero tiene las luces en la cabeza mira tenemos la cámara de fotografía en este color azul me parece que es la primera vez que lo tenemos también tenemos también el nuevo logo para estos muchachos y para mí lo mejor y lo más sorprendente es claro por supuesto la recife me gusta trae muchas piezas de varios colores aquí una medusa hecha con bloques trae dos tiburones de molde de los clásicos y el tiburón grandote también de molde además de algunos cuantos peces atrae dos medusas mira una en azul y una en rosa guau la verdad es que está muy 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 bonito me gusta bastante y más que nada para obtener animales marinos no soy muy fan yo de los temas marinos pero si de los animales de lego sigue el 603 78 el arctic explorer truck and mobile lab con 489 piezas y cuatro minifiguras no tenemos todavía un precio aproximado para este set pero seguramente va a estar por ahí de los dos mil pesos puedo ver sin embargo que tenemos una nueva pieza para la roca yo no recuerdo haber visto esta roca con otros como tonos parece ser que es moldeado doble aquí podemos ver los play features que se le va a poder mover la grúa en la parte de atrás la pala en la parte de enfrente y tiene de hecho removible el laboratorio aunque están explorando la roca me gustaría ver más esa roca no recuerdo haberla visto antes el laboratorio está muy bonito por dentro contiene en las camas la parte de las computadoras y creo que es un refrigerador pequeño eso no alcanzó a ver está bien en las cámaras a un oso polar es que este se trae el oso polar guau hoy trae crías para el oso polar estas son nuevas piezas también son nuevos moldes increíble guau está muy 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 bonito me gustan los accesorios en tren aquí el gorro de invierno y también el afelpado del que salió en el creíble cazador del ser del puente de spiderman y me gusta mucho que trae el oso polar con sus dos crías guau me gusta que hagan alusión también a las energías renovables en todos sus sets de esta línea y este yo creo que está muy bien me gusta esta curvatura que le pusieron aquí a la cabina lo hace verse mucho más orgánico y no tan cuadrado guau la verdad es que está muy bien me gusta no soy muy fan del vehículo la verdad se me hace un poco repetitivo pero todo lo demás está muy bien si en efecto la roca es nuevo molde si no no recuerdo haber visto eso antes y aquí también podemos ver que el laboratorio se une mediante una bolita un ball joint a la parte de atrás guau mis favoritos definitivamente son los animales los animales de este tema se llevan las palmas y agárrense porque tenemos el más grande de todos y el más padre mi parecer el 6368 arctic explorer ship con 815 piezas y 7 minifiguras tendrá un precio aproximado de 150 euros van a ser más de 3000 pesos amigos como unos 3500 600 más el iva pero guau muchas muchas cosas están pasando aquí el barco se ve bastante bastante grande la verdad y traemos un nuevo animal para en esta ocasión que es una orca vamos a ver si tenemos una mejor imagen aquí está la parte de atrás la caja vamos a ver qué pasa o guau con razón el precio el bote va a medir 71 centímetros de largo eso es bastante es muchísimo para un set de lego creo que es de los botes más grandes que han salido de lego sino es que más grande se le pueden remover como siempre la camina de control tiene la grúa móvil y esta parte de aquí parece ser que son unas compuertas vamos a ver qué más hay contiene un helicóptero con su helipuerto esta es esta imagen de acá es como la estación de control se ve bien y esto es como la parte de laboratorio de investigación que me imagino que va a estar lo más hundido en el barco posible lo más profundo del barco trae su bote salvavidas con la grúa y aquí podemos ver a la orca con este pedazo como de bote vikingo afín es que no se les comenté pero hay muchas como referencias a vikingos en estos sets no sé por qué pero guau está increíble no 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 lo puedo creer es de los botes más grandes que ha hecho lego yo creo que es el más grande incluso trae a todos los personajes que hemos visto antes me parece o a la mayoría aquí está la orca guau qué bonito y vamos a ver si tenemos más imágenes guau que hay una más nítida me gusta mucho el diseño del bote creo que está muy bonito los colores no están tan 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 llamativos a excepción del naranja pero yo creo que es fácilmente reemplazable por un blanco u otro para transformarlo en un barco de carga me gusta mucho para transformarse en un barco de carga el helicóptero está sencillo la verdad nada sorprendente y parece ser que el casco del barco está formado por dos piezas esta pieza de atrás de la proa parece ser que es el casco de los barcos que ya conocíamos es un casco grande y ancho que tuvimos en 2020 que tú lo utilizaron para sets de de un barco de bomberos y un barco de también de exploración marina y está unido a otro casco de barco que es este de acá que sería la proa y están niños en la parte de medio si se fijan por eso tienen estas piezas aquí porque aquí es donde se unen los dos cascos pero me parece que es una combinación excelente aquí está la grúa y lo más llamativo la horca wow está muy 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 bonita podemos ver que tiene una boca que se abre que se cierra los ojos están un poco caricaturescos pero bueno se los acepto aquí está su nariz para respirar la aleta también parece ser que va a tener una barra para que puedas para que puedas añadir una mano de minifigura aquí las minifiguras se van a poder sostener de esta parte y los clásicos estos no me gusta un poco que la cola está hacia arriba me hubiera gustado que estuviera en una pose más neutral porque estoy seguro que esta cola no se mueve va a estar rígida ni mucho menos las aletas ya habíamos tenido unas orcas de lego en lego por cierto si no lo sabían en los sets de duplo como de 1990 tuvimos las primeras orcas en unos sets que tuvieron de zoológico como marino la verdad es que este set se ha convertido en mi favorito y claro que lo voy a conseguir yo me voy a esperar a que está en descuento pero si es un must have amigos si es un set muy bueno muy representativo en especial por la orca ojalá hay alguna manera de conseguir todos estos animales sin la necesidad de comprar los sets los sets todavía no se encuentran listados en lego.com y todavía no tenemos precios oficiales en méxico pero si sabemos que estarán disponibles a partir del 1 de junio de este año es decir en menos de un mes todos estos nuevos sets de city se ven increíbles parece que por fin el tema está remontando y avanzando hacia adelante con sus nuevos diseños y volviéndose más complejo en lugar de más sencillo a comparación de la ola del año pasado sin mencionar todos los nuevos animales de molde que tendremos una locura no olvides seguirme en todas mis redes sociales suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día con las actualizaciones yo soy daniel esto es maffle y nos vemos en el siguiente vídeo y